Cuando empecé en el instituto tenía la idea de buscar una titulación internacional y luego he encontrado a España con la Universidad CEU. Ellos se ocuparon de todo lo demás en relación a mi llegada. Yo no tenía que preocuparme con la documentación como otros alumnos de otras universidades. Cuando llegué aquí no hablaba español, pero el CEU tenía un proyecto para los alumnos internacionales de enseñar el español por un mes antes de empezar las clases. He tenido una adaptación muy buena dentro de la universidad, dentro de mi ciclo de amistad y puedo decir que la parte dura no ha existido realmente. Me quedo muy bien aquí dentro de España y como si estuviera en mi país, en mi casa, en Brasil. Creo que sí ha superado mis expectativas porque hasta entonces miraba el CEU como una universidad y no como lo que ella me ha presentado. como una familia. He tenido una experiencia, aunque por poco tiempo, pero inolvidable. Es básicamente un multiculturalismo venir a España. Y si es eso que vosotros buscáis, entonces aquí es el sitio perfecto. El CEU hoy es como mi casa. Es el sitio en donde yo quiero construir una historia y quiero salir de aquí como un buen alumno porque el CEU ha sido un buen padre para mí.